¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros en Ya Entendí. Nosotros somos Mario y Gavilara y nos da un gran gusto y un privilegio es para nosotros que usted nos siga cada semana. Hoy, como en otras ocasiones y como el segundo programa de la nueva temporada, tenemos muchas cosas muy importantes que a usted le van a añadir en su vida algo positivo. Gracias Mario. ¿Estás contento? Gavita, pues cómo no estar contento si no me pediste ya dinero, todo va en Santa Paz, me dijiste ahora voy a ahorrar más. Sí te pedí, pero me ignoraste. Ah, bueno, sí, no es cierto. Pero no Gavita, cómo no, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, segunda temporada de su programa. Ya Entendí en la barra matutina de 10.30 a 11.30. Muchísimas gracias por estar con nosotros Gavita. Y si usted desea comunicarse, los teléfonos. Que nos llamen, que nos pregunten, que nos sugieran. Que nos sugieran temas. 8126113535 es el WhatsApp de aquí, 2020-8865 aquí en el estudio para estar en contacto. Y las redes sociales en Facebook, usted nos encuentra, Canal 28 Nuevo León. Y también estamos Mario y Gavilara, ya Entendí en Facebook, para que nos escribas. Y si tú necesitas terapia, consejería, es totalmente gratuita. Escríbenos por Facebook y estamos en contacto. Claro que sí, Gavita, tenemos preparado muchas cosas, tenemos algunas secciones, invitados también, cómo no, expertos. Tenemos invitados de lujo. Y gente que por ahí nos va a acompañar con sus testimonios, cómo le ha hecho para salir adelante de todas estas situaciones. Ahorita vamos a compartir el tema de lo que se va a tratar. ¿A dónde vamos, Gavita? Pues ahorita vamos rápido a una reflexión. Vámonos a la reflexión. Un proverbio dice, la cordura del hombre, la cordura de la mujer detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, el razonamiento, el buen juicio nos detienen de cometer cuánta locura nos imaginemos. Qué tan impulsivos somos, qué tan ofendibles somos. Solo se puede saber en el momento en que enfrentamos los dardos envenenados de la ofensa que quieren dar en el blanco. Pero, ¿debemos acaso de convertirnos en personas especialistas en esquivarlos? Yo creo que sí, nos conviene. Bien dicen que el que se enoja, pierde. Hey familia, y el tema de hoy es no te enganches. Usted se engancha fácilmente con las situaciones del día a día, el estrés, el mal carácter de la gente. Usted va a una dependencia, va a una tienda, va a cualquier tipo de comercio y la gente está con una cara de pocos amigos. Qué fácil es engancharse, qué fácil es engancharse con las murmuraciones de los demás, Mario. Tú te enganchas, Gavita, ándele. Más o menos, a veces, cada vez, de cuando. Yo creo que todos, todos estamos expuestos en el día a día a cometer como sea la reflexión locuras. Pero bueno, precisamente, con los chismes, Gaby, con la misma familia a veces, ¿no? Que queremos nosotros imponer nuestra propia, nuestra opinión o no sé, lo que nosotros. Oye, Mario, y a veces andamos bien contentos y bien felices si te encuentras ahí a un amigo que todo lo ve negro. Sí. Y anda bien desanimado por todo. No, las cosas están bien mal. El país no se aliviana. Te lo dije. Nosotros no tenemos dinero. Y luego ya cuando terminas de hablar con él, así como que algo pesado se quedó encima. Bien, dicen que tiene uno que saber qué tipo de gente con la que está tratando y es muy fácil saberlo. ¿Cómo lo deja después de que se va? Si lo deja, como decía Gaby, todo ahí agachado, todo oprimido. Bueno, es que no debemos engancharnos. Nosotros debemos de influenciar a la otra persona para bien. Oye, como esposos también cometemos esos errores, ¿no? Muy frecuentemente y nos quedamos ahí con el rollo pensando. Los hombres más, fíjate. Yo creo que más la mujer, Gavita, fíjate. Ahí sí difiero de ti. Perdóname, siempre te doy la razón. ¿Quién se engancha más fácil, los hombres o las mujeres? Oye, Gaby, yo creo... Hola, que tú, ¿verdad? No sé, pero bueno. No, algo... Yo, miren, yo debo de admitir lo siguiente. A veces nos quedamos dando vuelta ahí, como dicen, con el malacate y otra vez y pensando si lo hubiera hecho. ¿Para qué lo hice? No, hombre, ¿te acuerdas una ocasión que íbamos a un lugar por ahí y luego estábamos haciendo fila? Y una persona se metió y luego yo le dije, ¿por qué se mete? Y total, fue un caos eso. Te enganchaste. Me enganché, me enganché. Sí, te enganchaste. Y sabes que sufrimos más los que nos enganchamos. Es que no es correcto. Pues no. Nosotros deberíamos de ser agentes de cambio donde quiera que andamos. Deberíamos de influenciar a la gente para que salga de eso, del mal carácter, del coraje, del miedo, de tantas emociones a las que estamos expuestos día a día, porque no sabemos manejarlas. Es más, no sabemos ni lo que es una emoción a veces. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a administrar eso? Y definitivamente que lo que yo vi personalmente es que lo sofoca. En lugar ya de disfrutar, de seguir adelante con sus vacaciones o a donde vaya o no sé, si va en el tráfico, precisamente tenemos algo acerca de eso. En el carro y no. El tráfico y medio mundo ahí o el que va manejando y va texteando y ¡ay, Dios mío! Y bueno, total, te enganchas. Oigan, la verdad que alguien va texteando en el teléfono y de repente a mí me quiere quitar la paz. Yo veo a la persona y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me enojo? Sí, no, y luego lo que es peor. Si tú vas manejando, yo voy a un lado de Copiloto y me vas diciendo, mira nada más. Pues dile a ella, Gabi, a mí no me digas. O sea, igualmente, así dice mamá y papá que así es con ellos. Ya estás, estoy pateando la mesa de pura cora. Estás acercándote mucho hacia mí. ¿Ah, sí? Te estás enganchando. No te preocupes. Ya están subiendo los ánimos y me estoy acordando. Pero bueno, vamos a compartir en unos momentos precisamente unos consejos que yo creo que nos van a servir bastante, nos van a ayudar muchísimo porque hay un poder que está dentro nuestro y es el poder de decidir, es el poder de permitir los pensamientos, es el poder de, no sé, concretar diferente, resumir diferente. Porque nosotros tenemos autoridad sobre nosotros mismos, sobre cada pensamiento que llega, nosotros tenemos la capacidad para decir, sí quiero pensar esto o quiero pensar lo otro. Tenemos esa decisión. Lo que pasa es que nos han enseñado a que lo que viene rápido a la mente lo tomemos, que se estacione ese pensamiento y nos condiciona a actuar, tristemente. Debemos de ser más analíticos. Y algo que yo siempre digo y me gusta mucho, piensa en lo que estás pensando. No caigas en ese juego. Piensa. Detente un momentito. A ver, estoy pensando puras cosas negativas, estoy enojado, estoy enojado contra mi compadre Juanito. ¿Por qué? A ver, tranquilo. Hay una frase que me encanta. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en eso piensa. Usted es exactamente la persona como usted piensa. Usted es lo que piensa. Yo creo que sí es difícil definitivamente y por eso hay que practicarlo, ¿no? En el día a día y en qué momento vamos a practicarlo cuando se presenten las situaciones. Cuando usted tenga enfrente así a precisamente ese tipo de gente o ese tipo de situaciones, pues hay que recurrir a pensar. Y a pensar bien. Exactamente. Qué importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser sabios en lo que piensan y cómo actúan. Hay que estarlos entrenando, como la ocasión pasada que estuvimos hablando. Hay que entrenar a nuestros hijos de acuerdo a lo que van a pensar y que no deben de darle rienda suelta a las emociones en el 90% de los casos. Definitivamente nosotros somos lo que pensamos. Si tú quieres tener un hijo campeón, hay que empezar desde ahorita, aún desde bebés, los vamos condicionando, los vamos enseñando. Les vamos diciendo por dónde está el camino más fácil. Les estamos echando porras, pero les estamos diciendo cómo y por dónde se tienen que ir. Y con el ejemplo. Con el ejemplo, con el ejemplo, con nuestro ejemplo. ¿A poco no se siente muy mal cuando usted está ahí en esa situación y que me la hizo y que me la va a pagar y a ver cómo me desquito y no puede ser y me hirió? Y cuánta cosa ahí usted mismo se está contestando y usted mismo es como si fuéramos los propios verdugos de nuestra vida. Ahí nos damos y porque lo hice y mil cosas que están pasando por nuestra mente. Precisamente de eso se trata, porque estamos sofocados, no podemos pensar con claridad. Menos vamos a poder decidir, menos vamos a poder obtener esas emociones y esos sentimientos que tanto bien nos hacen como perdón, amor, podemos amar, no podemos dejar pasar por alto. Haga usted esta imagen mental, usted va caminando por ahí y de repente alguien avienta un anzuelo y usted toma el anzuelo, le muerde así como los pescaditos y se queda para donde lo lleve ese anzuelo y esa persona va caminando para allá y usted va atrás de él y va para acá. No, o sea, debemos de ser libres, la verdad nos hace libres, no podemos engancharnos con lo primero que encontramos. La primer trampa que nos encontramos en la mañana, pum, ahí vamos a caer y resulta que ya ese día se echó a perder. No es así, cada momento tiene su encanto y nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder en nosotros mismos para decir no, yo no me engancho, yo decido caminar de esta manera y alcanzar este objetivo o esta meta este día. Así debemos de caminar, no podemos ir ahí hacia donde nos lleve alguien más. Con sus propuestas, estamos de acuerdo. El pez por su propia boca, ¿verdad? Muere. Híjole, qué interesante. Los dichos, dice mi abuelita, no se compusieron o no se dice nada más por decir. Son sabiduría popular, pero es cierto, la mayoría de las veces son ciertos. Sí, Gavita, bueno, queremos decirle que tenemos aquí a estas personas bellas que nos han acompañado hoy. El licenciado Eduardo Medrano, él es coach, él es conferencista y está Chanti Sandoval también, ella es la directora de un colegio preescolar. Licenciada en educación. Ahorita que comentabas, ahorita que comentabas de los niños, qué importante darles estas herramientas, estos pequeñines, ¿no? Que tanto las necesitan. ¿Para qué? Para que cuando crezcamos precisamente no nos quedemos ahí atorados. ¿Usted se engancha? Bueno, márquenos por favor al 20 20 88 65, al WhatsApp también y platíquenos con qué se engancha. ¿Cuál es el WhatsApp? 81 26 11 35 35. Vamos a un cortecito, Gaby, pero ya regresamos, ya estamos listos. Tenemos unas entrevistas con conductores, con actrices y que les van a gustar. Nosotros les preguntamos si se enganchan, no se enganchan, le batallan con eso y miren lo que nos dijeron. Esta es la... Gerardo, ¿te enganchas fácilmente? Fíjate que yo creo que sí. No sé si fácilmente, no sé qué tanto yo más que la mayoría o que los demás, pero creo que el engancharse tiene que ver con una respuesta inmediata a una situación o a un problema, a un detonante. Y conforme vas avanzando en los años, yo ya tengo más de 50, como que uno insiste en ciertas actitudes o en ciertos principios. Entonces, si uno pretende, de perdido que uno pretende ser honesto, ser sincero, entonces te acostumbras a respuestas inmediatas. Y eso no es bueno, por supuesto, Gaby. O sea, estoy seguro de que me equivoco mucho por engancharme. Trato de resolver pronto, pero yo creo que sí. Es una actitud muy humana, un gesto muy inmaduro y pues la mayoría lo somos. A ver, don Gelasio, ¿usted se engancha fácilmente o no se engancha fácilmente? Depende con quién, porque si veo a una muchacha yo me engancho. La verdad, digo, los deportes son mi pasión en el fútbol. Cualquier crítica que no me guste de mi equipo. Ahorita trato de no engancharme tanto, pero sí, como que no me gusta y me engancho. Pero yo creo que también en cuestión de rumores, sí soy muy, que me llega ese rumorcito de que esta vez que alguien dijo algo de ti y antes de analizarlo voy y reclamo. En vez de esperarme a ver si es cierto o no es cierto. Entonces, sí, en esas cuestiones yo creo que sí soy muy enganchada, muy enganchada. No me engancho, ¿por qué? Porque cada quien da lo que uno tiene. Entonces, en mi parecer, gracias a Dios, pues con las bendiciones. Si realmente hay gente que trae mala vibra para con uno, entonces los bendigo, porque no tengo motivos para agacharme. Pues fíjate, bueno, yo creo que emocionalmente sí me engancho muy, mucho, muy rápido. Pero soy de los que tardan mucho en explotar, pero cuando exploto, pareciera que hago el lado inverso. Imploto, o sea, imploto dentro de mí y eso está mucho peor, ¿eh? Está mucho peor porque, bueno, pues es bueno expresar lo que tú piensas, es bueno expresar y exponer en lo que tú no estás de acuerdo. Lo malo es que muchas veces hay personas que nos lo tragamos todo y eso es lo malo. Es ahí lo inverso a explotar es cuando dices que implotas. ¿Qué haces para no engancharte? Yo creo que ahí tengo que prestar más atención, porque todavía, si tú me preguntas, ¿qué haces para no engancharte? Quisiera contestarte, pues, medito, reflexiono, pero la verdad es que sí me engancho. ¿Qué me gustaría hacer para no engancharme? Dejar de tomármelo personal. Es un aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que si no nos tomamos las cosas, las situaciones de manera personal, entonces ya no te enganches. Pero somos muy tendientes a eso. ¿Qué consejo le da la gente para que no se enganche tan fácil con un chisme, con un pleito, con una murmuración? Pues, este, hacer caso omiso, que no hagan caso de, hay tanta mujer chismosa, hay una colonia que yo mejor cuando va la vecina o el vecino, no, yo me encierro, para no ser igual que ellos, para no formar estadística de chismosos. Bueno, pues, ya vimos ahí la idea, ¿no?, de que, pues, si es malo definitivamente engancharse, y como es algo muy humano, decía ahí Gerardo, y me encantó lo que nos abrieron de su corazón, ¿verdad? Todos nos enganchamos, todos tenemos esa cuestión de, de repente, de explotar o, fíjate, Gaby, yo admiro mucho a las personas que, de repente, que tienen una situación, ya se, se quitan de eso en su mente, y a lo que sigue, pero bueno, ya están aquí nuestros invitadazos, mi querido Eduardo y Shanti, primero las damas, Shanti Sandoval, ¿cómo estás, Shanti? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por invitarnos, estoy muy feliz de estar aquí. Ah, es un privilegio que estés aquí con nosotros. Shanti, eres licenciada en educación, la directora de un colegio. Sí, soy licenciada en educación, tengo un colegio, exactamente, y a veces hay situaciones con padres de familia, o incluso entre las maestras, pues, imagínate, doce mujeres, entonces a veces... Oye, y un montón de mamás. Sí, un montón de mamás, un montón de papás, y entre las maestras, entonces ahí hay que, pues, practicar esto y no engancharnos. Sí, y por este, aquí está mi querido licenciado Eduardo Medano, bienvenido, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Es coach de vida y conferencista, el licenciado Eduardo Medano, que incluso ha estado con nosotros dando conferencias en DIN, Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer. Sí, parte de DIN, y la verdad, muy contentos de que nos acompañes, ¿cómo están? Muchas gracias, Gaby, Shanti, Mario, encantado de estar aquí con ustedes, compartir un poco de por qué nos enganchamos. Yo voy a hablar desde por qué me engancho yo, ¿verdad? Porque la metodología que manejamos en coaching, pues, es importante, pero creo que lo más importante es que conectemos con las personas que están en casita y que sepan que todos estamos expuestos todos los días, porque trabajamos, interactuamos a nivel emocional con todas las personas. Oye, ¿cómo nos afecta, por ejemplo, ver algo ahí en las redes que no le gustó lo que hicimos o que ya nos criticaron o que incluso que nos ofendieron o que nos están tirando, como luego decimos, ¿verdad? ¿Cómo no clavarnos ahí? ¿Cómo salir de esto? ¿No tomarlo tan en serio? Porque, ¿a poco no? Igual, fíjate que también nos enganchamos, por ejemplo, no solo en el chisme, sino en la envidia. Híjole, hay que saberla manejar, porque ya el vecino ya tuvo un mejor coche, ya la vecina salió de vacaciones, la comadre anda por ahí en Cancún disfrutando y nosotros aquí trabajando como negros. O no sé, lo que usted se imagine, o ya se va a casar la hija y ya está presumiendo los 15 años, que usted no los tuvo, no sé, tantas y tantas cosas en este universo. ¿Cómo no quedarnos ahí, verdad, con ese sentimiento tan negativo, no? Exactamente. ¿Cuáles serían las situaciones en las que más te enganchas? Chanti, platícanos. Yo la situación es que normalmente soy muy light, así como que trato de no tomármelo personal. Soy testigo de eso. La verdad es que sí, soy súper light. Entonces, siempre mi consejo hacia las demás personas, que es lo que a mí me ha funcionado, es de, pues bueno, tal vez tuvo un mal día, tal vez me habló mal, porque no estaba pasando situaciones en su vida. O sea, incluso me acuerdo que mi papá me decía, hay carros, vamos manejando y así, carros que nos quieren arrebasar o casi ya se están chocando. Y mi papá, yo, ay papá, pero mira lo que hizo. Y me decía, no, tranquila, tú no sabes si él va al hospital porque se le está muriendo algún hijo o si está enfermo del estómago y tiene que llegar rápido al baño y por eso se está metiendo de esa manera. Entonces, no te lo tomes personal, tranquila y déjalo pasar, tú tranquila. Y yo, ok. Entonces, ya ahora ya manejo súper tranquila. Y si va alguien que va muy rápido, que me está cerrando vacío, yo digo, ay pobrecito, a lo mejor tiene algo urgente que hacer, lo voy a dejar pasar. Entonces, ya los dejo pasar. Eso es empatía, ¿verdad, licenciado Eduardo Medrano? Totalmente de acuerdo. Fíjate que pasa en mi opinión dos cosas. Lo primero, el nivel de ser conscientes. Nosotros tenemos razonamiento, pero también tenemos la parte emocional y con lo que tomamos decisiones es con la parte emocional. Entonces, yo parto de programarme. Desde la mañana, desde que me estoy dando un baño en casa, sé que voy a salir y que va a haber tráfico, sé que va a haber cosas que no me van a gustar y sé que es muy posible que yo también en algún momento me salga de mis casillas y algo se interponga en mi camino. Pero recuerdo también otra cosa en neurosemántica. Hablamos de que las palabras tienen poder y, por ejemplo, una ocasión hablaba un coach amigo mío de un taxista que a un amigo de él se le atravesó y dijo, es que ese taxista ya íbamos de vacaciones, mi familia y yo, y nos echó a perder el fin de semana. Y dijo, oye, pues yo quiero conocer ese taxista porque es poderoso, imagínate. Sí, es cierto. O sea, tiene la capacidad de cambiar la vida de una familia todo un fin de semana. Oye, es poderosísimo. O sea, qué poder le damos a las personas cuando no estamos conscientes de que operamos a través de las emociones. Guau, es verdad. Y le echamos la culpa a los demás y resulta que nosotros fuimos los que nos enganchamos, los que nos dejamos llevar. Y es que también vuelvo al tema emocional. Hablemos de ego, porque luego decimos, es que me pasó, se me atravesó el tren. O sea, a ti se te atravesó. A ver, muy buena esa vez. Sí, y decimos, es que el universo confabuló. O sea, todo está en contra mí. Me llovió. O sea, las cosas pasan, no te pasan. Entonces, si nos vacunamos contra eso desde la mañana, pues podemos llevar un camino más amable. Y además, también, hablemos de nosotros, temas de disciplina. Llevántate un poco más temprano. Ay, no. Qué difícil. Porque es una decisión. Llegar temprano es una decisión, ¿sabes? Oye, licencia, pero entonces está mal que cuando tú vas manejando te vayan diciendo por dónde. Y cuidado con el pozo. ¿Saben qué nos pasó hace tres días? Ni modo, Gavita, lo tengo que decir. Gavita, por acá, la derecha, la derecha, porque aquí está la fila. Vamos para acá, la derecha, sí. Y cuando la doy a la derecha, justamente caímos en un pozo. A ver. Ándale. A ver, vamos a poner ese ejemplo. Muy buena. Y luego, ¿qué creen? ¿Qué contestó, Mario? Ya ves, por tu culpa, porque me dijiste que por aquí caí en el pozo. Y dije, yo no mandé a fabricar el pozo. Número dos, ¿ves? O sea, pudiste haber visto el pozo y lo pudiste esquivar. Pero ella sí es poderosa. Sí. Sí es poderosa para guiar el carro. Y mi mente. Ahí aplica perfectamente. Oye, y luego ahí llevamos ahí una situación porque le digo, es que si tú no me hubieras dicho que me fuera por acá, yo no diría que yo lo puse porque sí fue muy fuerte el golpe. O sea, yo fui la que produjo eso. Entonces le digo, si tú me dejas fluir, mira, vieras qué padre, pero no me deja. Pero ahorita vamos a decir cómo resolvimos esa situación. Pero es más delantito. Estamos platicando. Sí, sí, sí. Vamos a ver y tratamos a poner a prueba, pero no. No, yo creo que, como ahorita mencionabas, vacunarnos es importantísimo y no tenemos esa precaución, ¿verdad? Y tener empatía, como decías, Gaby, y no tomarnos las cosas de forma personal, simplemente pensar en por qué el otro está actuando así. No lo entiendo, no actuaría yo de esa manera, pero pues ser empático y dejar pasar ese. Oye, licenciada Chantín, me estabas comentando un detalle que sucedió, platicanos. Sin nombre, sin apellido. Bueno, les voy a platicar. Y también tengo uno muy parecido de una amiga. A ver, tú platicanos. En el colegio sucedió que una alumna la sacaron por situaciones del colegio, tres meses, y de repente nos llaman para que se gradúe, entonces les digo que no es posible graduarla ya que ha estado, pues, faltando esos meses. Y la mami se enoja, entonces empieza como una guerra sucia, por así llamarlo, en Facebook, y nos, a la página del colegio nos etiqueta y empieza a compartirlo, y ahí entre sus familiares y gente que ni siquiera nos conocía y no sabía el fondo de la situación, comentaba, inclusive hubo personas que nos insultaron por medio de las redes a las maestras, y inclusive a mí directamente, después de 12 años de trabajo, nunca me había pasado algo así, y al principio sí fue algo difícil, y después dije, no, pero por qué, si 12 años me respaldan, hay muchísima gente que realmente nos conoce, saben que esto no es verdad, o está muy cambiado toda la versión, y ya dije, sabes que ya no importa, vamos a enfocarnos en lo bueno, gracias a esta situación, se nos ocurrió una idea de marketing muy padre, en donde citamos como a 10 mamás del colegio, y ellas dieron su opinión buena y positiva de nosotros, y eso nos ayudó muchísimo a mejorar, a hacer más marketing, muchas personas nuevas nos encontraron, y entonces fue algo que le agradezco ahora a esa mamá, porque fue una idea que antes no existía y que existió, y gracias a eso estamos creciendo. Imagínense si se engancha, otra guerra sucia, y ay no, 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 que flojera, definitivamente nosotros no dependemos de lo que dice otra gente, para nada. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, no le cambie porque seguimos platicando de no te enganches. Gracias a la gente que se está conectando en Canal 28 Nuevo León, en la transmisión en vivo, los saludamos a nuestros amigos de Facebook, están conectados y les mandamos muchos saludos a Juan Ramón Piña, a Alondra Córdoba, a Rocío Reina, a Nancy, a Juanito, Mario Treviño, Briseira de Vadillo, Eugenia Isabel dice saludos a Eduardo Medrano del grupo Aprendiendo a Vivir de Nuevo, Gloria Herrera, Gina Gómez, Espinosa, Marisol Castillo, un abrazo y un beso, Ocefe Flores nos está viendo también, Nancy Monterrubio dice saludos y abrazo fuerte al licenciado Eduardo Medrano, Jessica Yesenia Reina, Karina Lara, gracias por estarnos siguiendo, gracias por conectarse, también estamos esperando sus sugerencias, ¿verdad? Claro, si algo que usted quiera aportar en el programa, bienvenido, de hecho el programa, ya entendí, está pensado así, para hacerlo interactivo, que todos participemos, que podamos sumar a esta maravillosa tarea del desarrollo humano, de vivir una mejor calidad de vida. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué creen? Pues, vamos a un videíto de una prueba, pusimos a Gaby a manejar, a ver qué tanto se engancha en el tráfico, y fue una cosa hermosa, Gaby, que lo disfruté, porque tuve la oportunidad de desquitarme, tuve la oportunidad de tratar de sacarle sus casillas, pero vamos a ver si lo logré o no, usted juzgue. Adelante con el video. Bueno, ya empezamos esta prueba, vamos a ver qué tanto se engancha Gaby. ¿Qué onda Gaby? ¿Lista, eh? No, yo no me engancho tan fácilmente. ¿Qué mejor prueba que manejando? Y en un buen tráfico, a la una, 25. A las dos y a las tres. Y tengo la oportunidad, exactamente, y tengo la oportunidad maravillosa de oro, de irle dando instrucciones, y además, tengo el acometido de que se distraiga, de que sacarla de sus casillas, a ver si puedo. ¿Quién es, hombre? ¿Están hablando? ¿Dónde está? No, 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 no voy a contestar ahorita, estoy ocupada. ¿Tú trabajabas antes en dónde, Gaby? En una ambulancia que manejas muy feo, Gaby. ¡Ay, Dios de mi vida! Brinca, Mario, brinca. Me da miedo, me da miedo que vayas a gritar ahí a alguien, no sé, que se quite. Déjame quitar, porque esta señora va a 30 kilómetros por hora, como si fueras un escolar. Cada quien maneja a su paso, eso hay que respetar. Eso sí, pero que se vaya por allá, por aquel lado. A ver, ¿por qué tú sí te molestas cuando te digo algo cuando vas manejando y no quieres que me moleste yo? Porque me dices cosas muy obvias. Aguas, aguas, señor, aguas. Aguas, aguas. Estoy diciendo, Gaby. Es que él se tiene que detener para que pase yo. No estés pensando. Él se tiene que detener para que pase yo. No estés pensando que la gente va a hacer lo que tú quieres aquí. O sea, no, no, ellos no te van a adivinar cómo tú quieres todo el mundo que se haga para los lados. ¿Quién te está marcando tanto? No, ese eres tú, no te hagas. Ay, qué gracioso me saliste. ¿Por dónde le vas a dar? Por donde yo quiera, porque yo vengo manejando. ¿Quién viene manejando? Sí, pero yo te vengo dando instrucciones. Va, mírame. Pues si no eres mi papá. ¿Qué se siente, Gaby? Yo quisiera algún día que saliéramos así a pasear o alguna vuelta que tengamos juntos y que no me vayas diciendo tú por dónde y aguas y por qué. Tienes razón, porque sí cae gordo eso. Se siente muy bonito, se siente muy bonito manejar tranquilo. Nunca me han pasado, pero se ha sentido muy bonito. ¿A dónde? Si es que pida chances, por aquí. ¿Para qué? ¿A dónde quieres ir? Mario, Mario, ¿puedes guardar silencio? Aquí terminamos. ¿Qué terminamos? Porque voy a manejar yo mejor. Ah, yo pensé que aquí terminamos relaciones sentimentales. No, 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 aquí terminamos. Mira, mira, viene hablando por teléfono. Mira, mira, mira. Sí, tómala, sí, cierto, mira. Pero no le pites, no le pites. ¿Por qué no le voy a pitar? Claro que sí le pito. No, 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 ni modo, pues déjala, ella sabe. Cada quien su responsabilidad, que está mal totalmente. Pero pues cada quien, ¿con qué puedes hacer? Vine hablando por teléfono. Con que tú no hables, Gaby, con que tú no hables por teléfono. ¡Qué bárbara! ¡Órale, que no traje lonche! Vete por allá, vete por allá, vete por allá mejor. ¿A dónde? ¿Allá arriba? No, yo no voy para allá, yo voy a regresarme. ¿Sabes qué? Mejor, mejor dale tranquilo, mejor, ¿sabes qué? Ya digo, vamos a disfrutar este trayecto. Mira, hace mucho calor, sí tenemos prisa, pero se puede ir más despacio, más tranquilo. Y lo principal que no, ¿cómo se debemos de enganchar? A ver, respira profundo. Ah, tienes razón. No, 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 no debemos de engancharlo, no me engancho. Aunque vengas muy periquito, pero no me engancho. ¡Je, je, 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 Jaby! No te enganches. No te enganches. Oigan, bueno, Dani se bajó, Dani el camarógrafo se bajó con los pies ahí temblando y todo de Gaby. No, es que no sabe, no pudimos captar muchas cosas, cómo maneja. Pero bueno, es el día a día, mi estimado Eduardo, es el día a día. ¿Y cómo hacerle? ¿Tú qué propones, qué sugieres para no caer en eso como esta señora hermosa? Que no quieres decir nombres. Bueno, voy a decir con qué empieza y con qué termina. Empieza con Gaby y termina con B. Pero bueno. Fíjate que yo vi en el video muchas emociones, pero trasladándolo a mi persona para no hablar de otro. Tú habla, tú. Yo ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada. Yo soy una mujer imprimida. No hay ningún problema. Es que ya te entrené para eso, diles. Oigan, es que si te... Ya no me engancho. Si te fijas, eso no es privativo de Gaby. Nos pasa a todos. Y ahorita que estaba el video, nuestros compañeros camarógrafos decían, oye, cuando yo voy con Lalo en el coche, viera. Bueno, todo eso nos pasa. Yo lo que creo es que hay que agradecer. Y a lo mejor es un nivel, tú puedes decir, de madurez muy elevado. No, es que si nos programamos desde la mañana, entendiendo que cualquier cosa que se atraviese hay que agradecerla, porque como bien decía Chanti ahorita, tú no sabes si esa persona tiene que llegar a un hospital. Tú no sabes si el tren se atravesó y a lo mejor hay un plan para ti que va a evitar que llegues a un problema. Si te dio una instrucción Gaby, te dijo, Mario, dale para acá y caíste en ese pozo, agradece porque su intención era buena. No, mi querido Lalo, yo creo que no vamos tan bien. No, no creo que no vamos tan bien. Estoy sin... Mira, estoy sintiendo ser imenso invitar al licenciado Eduardo cada semana. Sí, muchas gracias. No sé por qué. Pues es que, híjole, está difícil caer en pozo, sí, más que cuando tú me diste la instrucción. Pero no me voy a enganchar, ya dijimos, no. ¿Qué consideran ustedes, Chanti? ¿Qué consideras que es lo más difícil de salir? ¿En qué situación? ¿En el chisme? ¿En una ofensa? ¿Con un familiar? No sé, ¿en qué momento para ti es considerado? Yo creo que lo que más duele es de las personas que están cerca, de tus seres queridos, que a lo mejor no te lo esperas y dices, ¡ay! Y eso te duele porque es alguien importante para ti. Si alguien que no conoces dice algo, pues igual y te vale, ¡ay! Pues ni me conoce, ni sabe. Pero si es alguien muy querido, muy cercano, a lo mejor las traiciones, que no te esperas de gente que tú amas y que no te lo veías venir, eso yo creo que es lo que más duele. ¿Les ha pasado? Bueno, a ustedes no, a otros, ¿verdad? A ustedes no les ha pasado. Pero resulta que de repente la mamá está hablando mal del otro, del hermano, de tu hermano. No, es que tu hermano no me visita, tu hermano no me da dinero. Yo sé que con ustedes no pasa ahí donde nos están viendo, no pasa ni acá, con ninguno de los que estamos aquí, pero sucede en otras partes. Y entonces uno se engancha. Sí, qué malvado, mi hermano. ¿Por qué no te visita? Déjamele, Marco. Óyeme, ¿por qué no le hablas a mi mamá? ¿Por qué no le das dinero? Ya te enganchaste en el comentario de tu mamá o en el señalamiento que te hizo. O en algún chisme en el trabajo que vienen y te platican cosas. Y eso que estás comentando es precisamente un pleito ajeno, ¿eh? Que no te, o sea, te están invitando a la fiesta de desastre, ¿no? O sea, porque es muy común esto, ¿verdad? De que la mamá pues toma partido o el papá incluso toma partido, que tu hermano o es que tu hermana. No sé, no sé si consideran ustedes, para mí es un pleito ajeno. ¿Sabes qué? Puede ser ajeno, sin embargo, como decía Chanti, es gente que te importa. O sea, hablemos de familia, de tu mamá, por cierto, puede pasar también en el trabajo. Al final del día eso es algo que nos afecta. Hace ratito en el video, cuando ustedes entrevistaban personas, bueno, Gaby, hubo una persona que decía, no, pues yo imploto, es decir, exploto hacia adentro. Yo me lo trago. Y eso es algo negativo para nuestro cuerpo. Que muchos lo hacen, ¿eh? Claro, entonces lo sano es externarlo. Algo que no me está gustando y que no me está haciendo sentir bien, bueno, debo identificar esa emoción y decirla. Pero como bien dice Mario, también, pues con la información, porque es un pleito ajeno. Entonces, si yo tengo una sola versión nada más y no le doy la oportunidad a la otra persona, pues entonces estoy siendo un juez con información a medias. Y también una tía siempre me decía, yo era de las personas que me guardaba todo y me aguantaba y me aguantaba, y mi tía me decía, eso es deshonesto, porque estás actuando como que no te importa o estás así y no estás diciendo lo que realmente estás sintiendo. Y ya estás predispuesta a lo que va a decir. Exactamente. Sin haberlo dicho. Sé honesta con lo que estás sintiendo y dilo. Y es verdad. Hay que confrontar eso. Asumimos y el asumir hace más graves los problemas o más grande esa bola de nieve. Porque si yo asumo que Mario no me saludó y empiezo a imaginar por qué, entonces yo empiezo a pensar que él tiene algo contra mí, me lo tomo personal, después ya no estoy receptivo, tampoco estoy en mi día. Y uno de los tips, al menos lo que yo les puedo compartir de lo que yo hago, es que hago una cosa a la vez. Si estoy pensando en que hay varias cosas que me están preocupando, digo, sabes qué, separo y agarro una, en la que estoy ahorita. De esa manera me libero un poco, porque si me empiezo a agobiar, al menos hablo por mí, no sé, la gente que está en casita, pero eso no me deja pensar a gusto y ahí es donde me engancho. Exactamente. Oye, que dice, le lo ando en mis días, también el hombre está en su día. Yo no dije eso. En su día. ¿Cómo? Me enganché con esa palabra. Ay, qué bueno que te des cuenta. Me enganché con esa palabra. Licenciado, porque a veces me dicen, ah, tú dijiste. No, yo no dije eso. Es muy común también eso, las malas interpretaciones. Interpretamos algo que realmente no existe. O no es, hay que asegurarnos de eso, ¿eh? Pero, ¿qué podemos hacer? Ay, y otro caso que sucede mucho, no, no quiero que se me pase, que la gente nos quiere invitar a su fiesta de autocompasión. ¿Les ha pasado? Sí. Que, pobrecito de mí, es que yo sufro mucho. Y quieren que estés en esa fiesta como de lugar, te invitan en el lugar privilegiado, en el del invitado especial. Y nosotros a veces nos enganchamos y ahí estamos sentados. Sí, a poco. Oye, Javi, y se me ocurre algo, no sé ustedes qué piensen, cuando nos encontremos, llevar como un botiquín para esos casos, llevar un silbato, llevar un gorrito para que cuando quiera, decíganos todas sus tragedias, pipipitemos y luego el gorrito y fiesta, o una serpentina, o no sé, algo como para desviar toda esa tensión negativa. No debemos de engancharnos en eso. Esa parte que comentas del victimismo es, bueno, en coaching nosotros llamamos que es actuar bajo la línea de poder. Entonces, cuando una persona está culpando, evadiendo su responsabilidad o haciendo el rol de víctima, pues es muy probable que podamos caer en esa parte, porque nos encanta dar consejos a todos y nos encanta consolar. Sin embargo, estamos subsidiando una responsabilidad que no nos corresponde. Desde el coaching, parte de lo que yo hago es decir, bueno, ¿y qué puedes hacer al respecto? ¿Qué crees que podrías hacer para mejorar? ¿Qué soluciones se te ocurren? Sí, pero eso es voltear el sartén y yo no voy a cocinar por ti. ¿Verdad? Esa es una herramienta. Vamos a un corte. Ya regresamos. No se enganche. Y yo creo que lo que estamos compartiendo ahorita es interesante. Ya volvemos, ya volvemos. Gracias a la gente que nos sigue en el Facebook, Canal 28 Nuevo León y en Mario y Gavilara, ya entendí. Gracias a Yeka y a Jesús Niño López, manda saludos. Eugenia Isabel Padilla, saludos. Me encanta tu programa. Gracias Maribel, gracias por estarnos viendo. Mike Villegas, muy buen programa, dice. Alma Verónica Cerna Sandoval, hola, Alma, qué bueno que estás con nosotros. Alma, dice, excelente persona, Eduardo Medrano. Alma Verónica Cerna Sandoval. Ilse González nos pregunta, ¿cómo no engancharnos cuando algún compañero de trabajo quiere perjudicarnos? ¿Cómo no engancharnos? A ver aquí, qué bueno. Ahorita nos contestas, licenciado, esta pregunta está muy buena. Carla Elizal de Hermosa Chanti, mira, te mandan saludos, Chanti. Adelina Díaz Mendoza, ¿qué hacer cuando sabes que tu mamá habla mal de mí con mi hermana? ¿Me engancho o no? No, no te enganches, no, escucha solamente y tira el bocadito ese y tíralo hacia un ladito y dice, tranquilo, no he escuchado la versión de mi hermana y no, mi mamá no tiene todo el diagnóstico en mi vida. Las mamás hablan a veces desde las emociones. Tranquilos. Hugo Alcocer nos está viendo. Dice Yeca Banda, padrísimo programa como siempre, saludos a todos, gracias. Mario Treviño nos está viendo, Hugo Alcocer, saludos de acá del pueblo, gracias Hugo. Carlos García nos saluda, hola, gracias por estarnos siguiendo. Y esa estaba muy buena la pregunta, cuando algún compañero de trabajo empieza con el conflictillo ahí, ¿no? Hablando mal de nosotros, ¿no? Sí, y es frecuente y es muy común. De hecho, aprovecho para mandarle un saludo a Esteban de Jíbez, que es el dueño de la empresa donde yo trabajo. Y por eso te paso la respuesta, esto yo la aprendí de él. Se llama al toro por los cuernos. Y esto no quiere decir que yo vaya a confrontar de forma agresiva una situación, pero sí es importante que ponga las cartas sobre la mesa. De una manera pacífica, Alicia. Por supuesto, y que yo le externe a una persona sin enjuiciar su accionar. Yo no le voy a decir, tú actuaste de mala fe, más bien yo le voy a hablar desde mí. Oye, cuando tú hiciste esto, te voy a hablar lo que yo sentí, te voy a expresar lo que me hizo sentir incómodo y por lo cual te voy a pedir, por favor, tal o cual cosa. Pero hay que tomar el toro por los cuernos. Si no, vamos a hacer algo parecido a lo que comentaba Chanti, de que no, pues me lo guardo, me lo reservo. Y eso no se vale. ¿Por qué? Porque hay personas que andan por el mundo, ni conscientes son de que te están molestando o que te lastiman. Y el que está sufriendo eres tú. Entonces, regresemos responsabilidades, nada más. Y a veces fueron malos entendidos, muchas ocasiones sucede que cuando vamos a platicar con esa persona fue un malentendido y la madeja se hizo más grande, alguien dijo de más. Y no era tanto lo que pensábamos que estaba mal esa persona diciendo nosotros, ¿no? Por ejemplo, para tener la salud, la sanidad, si lo podemos ver en la familia, ahorita el licenciado nos decía cuando es laboral, pero como la chica que nos escribió acerca de la familia. Yo creo que un buen ejercicio sería lo siguiente, decirle ya sea a mamá o decirle a papá con mucho amor, decirle a mi mamá, tú tienes que hablar con él porque esto yo no te lo puedo resolver. Yo solamente te puedo escuchar, pero sabes que puede lograr esto en mi vida que yo me resienta contra él también. Y yo no puedo ser un aliado tuyo. ¿Por qué? Porque vamos a destruir a la familia. Si queremos el bien común, si queremos la armonía, si queremos unirnos, juntarnos, hacer una comida, cena o lo que planeemos, pues necesitas tú hablar a solas directamente con él, tranquilamente. Y a mí me puedes decir algo, sí, pero yo no me voy a ir a pelear con él, yo no me voy a enganchar con este asunto. Eso sería algo muy bueno. Y si ya quiere ir un poquito más adelante, pues decirle, mami, no me estés, o papi, no me estés a mí hablando de mis hermanos. Mira, vamos a disfrutarlo. Mejor pláticalo con ellos. Mejor habla lo que tú quieras hablar de mí, conmigo, de mi familia, vamos a disfrutar este momento. Yo te quiero disfrutar. Porque luego va a decirle a mamá, es que yo necesito desahogarme con alguien. Y en el caso de cuando está hablando mal de mí, y ya me di cuenta, mi mamá habló mal, que yo no le di dinero, que no la visito, etcétera, lo bueno es ir a platicar, como dijo el licenciado Eduardo, ir a platicar con ella de mi mamá, ¿por qué está haciendo eso de mí? Creo que hay un malentendido. O si fue cierto, bueno, pues discúlpame, no he podido darte dinero porque ahorita no tengo, etcétera, no sé. También se da mucho con las parejas, ¿no? Que, por ejemplo, la suegra habla mal de la esposa. Es que tu mujer es así y el esposo no hace nada para defenderla. No, pues sí, como que se va. Mira cómo andas, andas bien arrugado. No, y se engancha. No te planchó. Sí, es cierto. Mira cómo te traes. Mira la mancha de ahí. No le vean el pantalón a María. Mira la mancha. Por eso cuando mamá casi nunca lo hace, pero yo me tapo mejor. Sí, licenciado. Yo por eso, si te fijas, yo... Oye, licenciado, agarro el toro por los cuernos, pero no. No, muy bien. Ya vamos a concluir. ¿Cómo bien? ¿Qué les parece? ¿Cómo resumimos, Shanti? Yo digo que no se enganchen y dejen que pase. Tal vez si la mamá habla con la hermana de mí o algo, tal vez el mensaje ni siquiera es como me lo están contando, porque también se da mucho el teléfono descompuesto. Entonces, mejor asegurarnos, preguntarle a la persona, no triangular. Y tú dijiste esto. No, 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 yo decía de esta forma. Entonces, muchas veces malinterpretamos o la persona que te está dando el mensaje no te lo da bien o le aumenta y mejor no... Es correcto. No escuchar, tal vez directo y que sea el mensaje que realmente... Licenciado Eduardo, ¿algún ejercicio, qué hacer en la mañana para no engancharnos? ¿Qué nos sugieren? Hay varias cosas. La primera es la respiración. De hecho, hay un método español, no voy a decir el nombre, pero es bastante sencillo y se los podemos regalar. Se llama 4-2-8 y es aspiro en cuatro tiempos, contengo dos y expiro en ocho, contando ocho. Esto lo hacemos varias veces y esto nos lleva a un estado que se llama estado alfa, donde podemos... es como cuando estamos escuchando a música de Mozart. Cuando le bajamos. Esto es un ejercicio, es gratuito y además es un regalo. Fíjate que gran parte de las cosas por las que nos enganchamos es porque no valoramos lo que tenemos. Respirar es gratis y es riquísimo, como estar un día pisando hierba, como beber un vaso con agua, como contemplar un atardecer. Ese es un regalo. La otra, yo de verdad les diría, tengan la información completa, porque cuando tenemos una sola versión, la telenovela puede ser de muchos finales. Muy dramática. Y respecto a lo que a mí me pasa, creo que es importante también decirles que la comunicación no debe parar jamás. Yo debo de externar, y voy a hablar de mí, yo debo de externar lo que siento, identificar mis emociones, ponerles nombre y apellido. Estoy enojado, eso es lo que tengo. ¿Sabes qué? Entonces habré que trabajar. Oye, estoy preocupado, es que sabes que estoy incómodo. Identifiquemos las emociones para poderlas trabajar. ¿Dónde te encontramos, Dicidoro? Estoy en la página, bueno, Eduardo Medrano, y mi empresa se llama Happy Work. Estamos a la orden, cualquier asesoría, gratuita, y pues me gustaría mandarle un saludo a mi mamá, que me dijo que mi hermano no le ha hablado. Muy buena. Muy buena. Soy la maulita. Bueno, y yo les quiero decir que si alguien ve una información en Facebook, no compartan nada más por compartir, asegúrense de que sea realidad, de que es verdad, y escuchen las dos versiones, porque luego no saben el impacto tan negativo en la vida de una persona que difaman. Exactamente, muy buena. Chantilino es el nombre de su colegio. Colegio Sainz Duval, de Monterrey, y pues aquí estoy para servir del linda Sandoval, estamos en San Nicolás. Muy bien, ya nos vamos entendiendo, Gavita. Ya nos vamos entendiendo. Ya nos vamos entendiendo. ¿Qué le pareció? Ya nos dieron suficientes consejos, la respiración, de qué manera podemos bloquearnos de ahí, no participar en todos esos asuntos, en pleitos ajenos, chismes, cuidado con lo que va a compartir, y qué interesante, Gavita, de ahora en adelante, vale la pena que entonces nos pongamos a reflexionar y a pensar, ¿cuánto más perdemos por engancharlo? ¿Cuántas cosas perdemos en el camino? Ya no te enganches con el tráfico, ya nos estamos entendiendo, Gavita. ¿Cuántas cosas perdemos por escuchar argumentos, por escuchar de acontecimientos que realmente a veces no son tan fuertes o tan certeros, o no son verdad muchas veces? Qué importante es tomar responsabilidad sobre nosotros mismos, tomar autoridad sobre nuestros pensamientos y dedicarnos, ser diligentes con lo que pensamos día a día, ser diligentes cada mañana y tomar nuestra responsabilidad de lo que vamos a hacer y no estarle echando culpas a los demás porque me hizo sentir, porque dijo, porque me ofendió. Acuérdense, la ofensa es externa, esa ofensa viene de afuera y usted sabe si la toma o la deja ir, o la esquiva, como dijo Mario en la reflexión. No se enganche con cualquier situación, con cualquier argumento, no se enganche con lo que estamos viviendo día a día. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar ambientes, nuestras palabras tienen poder y nosotros podemos crear una atmósfera de paz, una atmósfera en donde podamos movernos libremente y estar enfocados a donde vamos, a nuestras metas, a nuestros objetivos. Ya entendí, Gaby, que tenemos el poder de decidir y el poder para aceptar ciertos pensamientos para no engancharnos. Ese fue su programa, ya entendí y ya nos estamos entendiendo, Gaby, por Canal 28. Lo esperamos el próximo miércoles en punto de las 10.30 en esta segunda temporada, 10.30 a 11.30, una hora. Y muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Ya entendimos que, ya nos vamos entendiendo y ya entendimos que no debemos engancharnos. No se enganche. Tenga un día excelente. No se enganche. No se enganche. No se enganche. No se enganche. No se enganche.